Hola que tal, Zenoblover aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez traigo mi review sobre la nueva caja Selection Box La caja que tanto ha causado polémica Ya que tiene algunas cosas buenas, otras cosas malas Pero bueno, vamos a ver primero que información nos dan de ella Esto es muy importante leer ya que da unas cuantas informaciones importantes La Selection Box recomendada para principiantes Para principiantes Con cartas SR y UR totalmente nuevas Totalmente nuevas Las cartas nuevas son pues estas y algunas otras Y las cartas viejas son estas, las mejores prácticamente de las viejas cartas Entonces eso es muy bueno, pero para principiantes Para las personas que ya han jugado mucho tiempo Pues ya tienen varias de estas y tienen hasta 3 copias de cada carta Pero si quieren alguna de las cartas nuevas Pues tendrán que de todas maneras comprarla acá Así que eso es la parte mala, entre comillas Pero hasta abajo dice Las cartas nuevas que se lancen aquí se incluirán en futuras cajas y decks de estructura Ahora, yo voy a recomendar algunas Para decks de rituales Kuribo, todo el mundo quiere 3 Pero en realidad nomás con una es suficiente Muro Espejo, muy buena El cambio de almas también es buena Irá Divina, es decente Siete herramientas también buena, decente Plenaje mágico también es decente Este es para un deck de psíquicos Para un deck de zombies, muy buena Yo quiero mi tercera, por supuesto Deck de ninjas, muy buena Es simplemente para convocar muchas cartas Y bueno, ya empiezan las SRs Esas, pues de todas maneras todo el mundo sacará de esas Así que no hay tanto problema La primera línea es de las nuevas Y estas dos también Bueno, ahora sí Hablaré de las mejores cartas Simplemente esta es basura Prácticamente La mejor carta de este sobre Es tratados del mundo oscuro, por supuesto Te permite robar Bueno, ambos jugadores roban una carta Y después descartan una carta Esto es perfecto para el deck de mundo oscuro Por supuesto Ya que descartar es lo mejor Pero también sirve para un deck de exodia De hecho yo esta la quiero para mi deck de exodia Y con bro de mundo oscuro Ya con eso tendrás un poder de robar muy grande Así que sí, para un deck de exodia Esta y bro es súper buena Bro es el que tiene el arco, creo Así que sí Eso es lo que quería, nada más Yo prácticamente de este pack Es lo único que quiero Y bueno, si me sale mi tercer gozuki Perfecto Y bueno, las demás Esta está decente Ya que su defecto de cuando es convocado por sacrificio Descartas una carta Es muy bueno Y el daño que haces, pues me importa mucho Luego con una icon cadena Está buena Esta yo creo que saldría En un pack pequeño Como la otra rara Como una de las dos ultra raras De hecho está perfecto para el siguiente pack pequeño Ya que no es la gran cosa Pero igual es útil Así que estaría muy bien Para que la gente vea De que en realidad Sí van a salir en las futuras cajas Estas cartas Así que estaría muy bien Para una caja pequeña Mientras que esta Yo creo que obviamente Estaría en una caja grande Así que sí Yo creo que No creo que sea la siguiente caja grande Sino en dos cajas grandes después Yo creo que ya saldría esta Ya que es muy buena Entonces yo creo que esta La pondrían como una carta de early access Para esta caja precisamente Simplemente tómenlo como eso Como cartas de early access O sea, acceso armaturo Así que para los que quieran Pues ahí está Luego de las super raras La verdad no le veo mucha utilidad A ninguna Más que Ciclón doble Esta es muy buena Por ejemplo En un deck de ojos rojos Zombie Puedes activar Puedes ponerla boca abajo Igual tu ojos rojos Y luego cuando tu oponente Setea una carta Tú activas esta Destruyes tu espíritu de ojos rojos Activas tu espíritu de ojos rojos Y ya puedes revivir a tus ojos rojos Destruirle la carta que acaba de setear Y listo Ya tienes tus ojos rojos Y destruiste todo Entonces Muy buena Muy buena Muy buena Tengo muchas utilidades para esta Así que también si me sale Es muy buena Perfecto Y bueno Creo que esas son las mejores cartas Del pack Como dije Tómenlo como un early access De algunas cartas Pero Principalmente Este pack Es para principiantes Por supuesto Y bueno En cuanto al costo Cuando hicimos los cálculos De cuantas cartas eran Prácticamente Creíamos que eran 240 packs En realidad son 60 Pero Si se fijan Un sobre cuesta 200 Que es lo mismo que 4 sobres Y también Cuando abres un sobre Te dan 12 cartas Que es lo mismo que 4 sobres Eso quiere decir Que son 4 sobres Los que abres por sobre Si te fijas Si multiplicas 60 por 4 Son 240 sobres Así que prácticamente Este pack Es de 240 sobres Y cada vez que abres Uno Estás abriendo en realidad 4 Entonces Veanlo así Simplemente Están abriendo 4 sobres siempre Pero si Lo bueno de esto Es que Cada vez que abres un sobre Te aseguran una carta Super rara O ultra rara Entonces es lo bueno Bueno Según lo que me han dicho Te asegura una carta Super rara O ultra rara Así que si Esto es bueno Ya que Normalmente Tienes la posibilidad De que te salgan 4 ultra raras Seguidas Pero es muy difícil También tienes la posibilidad De que no te salga Absolutamente nada Así que Esto te asegura Una carta buena Por lo menos Así que es muy bueno Yo le recomiendo Esto Para los principiantes Y también Para todas las personas Que aún no tengan 3 de todo Ya que Pues básicamente Si no tienes 3 de todo Estas son cartas Muy buenas Que se pueden usar siempre Por ejemplo Yo lo único Que no quiero Es un tercer Pájaro Sónico No me importa Y el tercer Gozuki Si lo quiero Si me sale También Artenjitsu Sería perfecto Y de las super raras Creo que la única Que tengo 3 es Dragón Zombie De ojos rojos Y bueno Si me sale Pues ni modo Pero de las demás No tengo 3 Así que Está muy bien Entonces si Yo obviamente Voy a comprar todo Ojo Nada más tienes De límite 15 sobres Por gemas Así que Básicamente Este sobre También es un poco Pay to win Ya que solamente Después de esos 15 sobres Ya fuerzas Tienes que comprar Con dinero Entonces si Recomiendo 100% Comprar Este sobre Siempre y cuando No tengas toda de 3 Y si tienes toda de 3 Y dices No pues no me conviene Recuerda que Después puedes conseguir Las cartas Que tú quieras En packs futuros Entonces nada más Esto verlo como Early access Para los pay to win Y listo Te puedes esperar Para después Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a algunos de sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye